Bueno, el entorno en esta organización siempre es complicado. De ahí las dificultades para que muchos entrenadores quieran estar aquí. Ese es el tema. Pero hay que hacer el trabajo. ¿Cuál es el problema? Y el compromiso sigue vigente, por lo menos el mío. Y mi directiva que se ha portado muy gentil, la verdad. Porque seguramente en otros casos habría otras situaciones. Bueno, yo creo que estoy haciendo un trabajo importante que no se ve en los resultados. Y si es de resultados, pues ahí no está siendo bueno el trabajo, en esa parte. No hay más que decir. Tengo que dar resultados. La directiva está preocupada porque los dé. Y evidentemente serán los resultados, más resultados, al final del campeonato los que decidirán qué va a pasar. Pero el compromiso mío es buscar los resultados. La directiva se acercó conmigo con una gentileza importante para poder venir yo a un proyecto que no cualquiera pudiera haber aceptado. Pero ellos tuvieron la delicadeza de acercarse de buena manera para que yo pudiera comprometerme con ellos a cambiar las cosas en la forma, en las formas y en el fondo. Hasta ahorita las formas van por buen camino. El fondo todavía no ha sido efectivo. Esa es la verdad de las cosas. Pero estamos tratando. Más bien, lo estamos intentando. Porque a veces el que trata, trata, no lo trata realmente. Mi directiva ha tomado cárcel en el asunto y es muy probable, casi inseguro, de que se va a jugar el domingo a las cuatro de la tarde. Esa es la última noticia que tengo de este asunto de parte de mi directiva. Y creo que así va a ser. Yo estoy aquí porque vine por gusto, no vine por necesidad. Vine por gusto, ilusionado y mantengo esa ilusión. Y no estoy conforme con lo que ha sucedido. Y comparto con mi directiva y con todos la preocupación que tiene este equipo para cambiar las cosas. Pero es normal. Digo, en otros lados piden dos años. No me han pedido. En otros lados piden dos años para poder dar resultados. Aquí hay que darlos más rápido.